El grupo unicornio, formado por varias cadenas de tienda, dio a conocer las promociones del mes de mayo. En el caso de Ópticas La Cura Saúl, la encargada Dora Hoxton menciona qué es lo que preparan en celebración al Día de las Madres Nicaragüenses. Claro, para el mes de las madres tenemos varias promociones. Tenemos regalías que es una plancha de pelo y una bocina. También tenemos lo que es el 30% de descuento en aros de marca, como lo son Ray-Ban, Michael Kortz, Dolce & Gabbana, Vogue, Ralph Lauren también. Y tenemos también activado lo que son 12 meses sin intereses con tarjeta VAC, BAMPRO. También vamos a tener lo que son 12 meses sin intereses con crédito de Óptica La Cura Saúl. ¿Cómo participan ustedes en esta? Ok, la dinámica consiste en lo siguiente, por la compra de 6.999, usted se puede llevar una plancha de pelo o una bocina. Y en el caso del 30% de descuento es en las marcas seleccionadas de aros que ya había mencionado. ¿En qué día se va a estar haciendo la red y cuál es el tipo de valor de la moneda? Bueno, desde hoy, que es 19 de mayo, tenemos estas promociones hasta el 31 de mayo. Además de eso, también vamos a tener lo que son 12 meses sin intereses con VAC, con BAMPRO, con tarjetas de crédito y nuestro crédito. ¿Por qué elegir Óptica La Cura Saúl? Porque somos la mejor opción que tiene el pueblo costeño. Tenemos un personal calificado y los mejores aros que hay en la región. También con los mejores estilos y le damos también lo que es la asesoría para ver qué tipo de lentes va con su corte de cara. Por su parte, Juan Carlos Cajina, jefe de tienda La Cura Saúl, comenta que en este mes de mayo cuentan con las mejores ofertas del mercado y excelentes promociones con las que pueden regalarle un buen regalo a mamá. Así es, todo este mes de mayo tenemos una serie de ofertas, las mejores ofertas del mercado. Tenemos precios competitivos, precios especiales en toda nuestra línea de productos. Tenemos promociones ahorita, en esta segunda quincena, promociones en línea blanca, refrigeración, lavadoras, secadoras. Toda la línea blanca la tenemos con buenos descuentos, buenos precios. Ahorita nosotros tenemos activa nuestra promoción Girando y Ganando, que consiste por compras de crédito. El cliente tiene la facilidad o tiene la oportunidad de participar en una rifa de certificados de regalo de hasta 1.200 córdobas. Bien puede ser certificados de regalo canjeables en productos o cashback, se le entrega el dinero en efectivo. ¿Por qué elegir la cura saúl? Nosotros siempre tenemos los mejores precios, las mejores promociones. Tenemos una línea de productos que van desde huevos de sala, refrigeradora. Tenemos nuestra línea de adornos, pequeños enseres, pantallas, camas, que en esta temporada es un excelente regalo para mamá. Nuestro crédito con todas las facilidades, nuestra garantía de hasta 5 años y una serie de beneficios que solamente lo obtiene acá en la cura saúl. Claro, felicitando anticipadamente a todas nuestras madres, invitando a que nos visiten, vean nuestras promociones y lleven el regalo de mamá con nuestros precios accesibles y excelentes. Gracias.